Bueno señores, seguimos. Gracias, muchas gracias por mantenerse como siempre con el Puerto TV, haciendo historia. Ay Dios mío. Señores, yo siempre he dicho que el tiempo se encarga de ir aclarando la cosa. Hace una semana solamente que entre los dominicanos, principalmente de la diáspora, había una gran preocupación porque los personeros que promueven candidatos de los partidos mayoritarios, principalmente en Nueva York, tenían una campaña para que nadie votara por los candidatos del PNBC, ni los candidatos del PDI, ni de otro partido a diputados de Ultramar. Y ellos, para hacer su campaña, lo que decían era que había arrastre y que lo que iban a ganar eran los de los partidos mayoritarios. Después, que en este programa, hiciéramos un análisis de cómo serán las elecciones, que serán separadas e independientes, y que no haya arrastre, todo el mundo quedó claro de que no haya arrastre y que va a ganar el candidato a diputado que saque votos. Entonces, la gente está ya motivado a ir a votar por su candidato favorito a diputado, porque sabe que ese voto que está aportando se va a contar y ese candidato podría salir airoso independientemente de quién gane la presidencia. Y esto de la eliminación del arrastre da más oportunidades al país de que tenga un congreso más independiente, un congreso más neutral. Da más oportunidades a que no el que gane la presidencia gane todo lo otro. Y esto, señores, es una de las pocas cosas de avance, una de las pocas cosas de avance que vamos a tener en las elecciones de este año es precisamente la eliminación del arrastre. Arrastre que estaba, pues, llevando en algunos casos al Senado a gente que no tiene votos. Ya esos candidatos a senadores que no tienen votos, que se olviden, que perdieron. Cristina Lizardo puede recoger que perdió. Pero, a Cristina Lizardo, señores, que tiene como ocho años como senadora, no lo conoce nadie en Santo Domingo, en la provincia de Santo Domingo, no la conoce la gente. Porque son funcionarios que están tan altos, tan elevados, que no bajan a la base. Entonces, ahora, anda cada candidato buscando su voto. Donde quiera que se encuentre, buscando su voto, anda cada candidato. Bueno, precisamente, los candidatos a senadores de la provincia de San Cristóbal están invitados para mañana, este jueves, en este programa, a un debate. Esperemos que acudan y que presenten su propuesta. Porque ese es el problema también. Que ahora los candidatos a senadores tienen que llegar a la masa y presentar su propuesta. Porque la gente va a votar por ellos. Y el candidato a senador, que no se conoce. Hay un candidato a senador que anda por ahí haciendo campaña, que yo no lo conozco. Que yo nunca le he saludado. Y eso que... Yo tengo muchos años en el periodismo y he trabajado en muchas partes. Y ese hombre que fue ministro, pero nunca hemos coincidido. Nunca hemos estado juntos. Nunca lo conozco. Y le estoy llamando ese día. Yo le dejé el mensaje del debate con el asistente y todo. Y yo espero que... Que mañana ellos aparezcan. Que es el candidato de Lionel. Sí, porque ahora el candidato de Lionel y el de Luis Abinader es el mismo en la provincia de San Cristóbal. Entonces, esos candidatos a senadores tienen que darse a conocer y tienen que salir a buscar su voto. Porque la gente le va a marcar por ellos. ¿Y cómo usted va a marcar por un candidato que usted no conoce? Que usted nunca lo ha visto. Es el caso de ese candidato, señor. ¿Cómo se llama el candidato? Mira, y dice que hasta apellido Rodríguez, ¿eh? Pero, él es tan importante que no contesta el teléfono ni devuelve llamada. ¿Y es por qué? Porque son gente de élite, que están allá arriba. Que se creen muy por encima de todo. Y él cree. Él cree. Que lo está llamando alguien que le quiere pedir, ¿sera? Eso es la única explicación que yo le saco. Y ya yo me comuniqué con el asistente y le dejé todo, pero no me han contestado. Y hace tres días de eso. Bueno. Pero, nosotros convocamos el debate. Si viene uno, con uno lo hacemos. Con el que venga lo hacemos. Y hay de aquellos que no vengan. Que solamente van a coger sus ataques. Lo único que cogen es eso. Entonces, señores, gran oportunidad para mucha gente de poder ganar elecciones con esto de la eliminación del arrastre. Después de la pausa, venimos con una advertencia. Pero, ah, no, 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 no. No, 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 no. Saludos, buenas noches, que nos habla, y de dónde. Ah, no hay nadie. Bueno, vamos entonces, llegamos después de la pausa. Gracias por ver el video.